¿Qué tal amigos? Soy Oscar, el Pollo Díaz y les doy la bienvenida para disfrutar de los mejores bloopers de la semana. Un consejo para los que se van a casar. El día de tu boda procura llevar las argollas y el tegante para la caja. ¡Gracias! Algunas cosas nos salen como queremos. Más de una debe estar pensando. Increíble que estos tontos con tacones bailen mejor que yo. Y a continuación, el tráiler de la nueva película Liberen a Willy 2. Lo malo es que esta vez no pudieron liberarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hello? Espérate, espérate, espérate que no te oigo. Espérate. Sin comentar. ¿Hello? Todavía, espérate un poquito. ¡Es hora de dormir! Y bien, amigos, hemos llegado a la parte final de los mejores bloopers de la semana. Y me despido con un mensaje de reflexión. ¿Para qué gastar una fortuna en el juguete de tu hijo cuando le puedes regalar un gato? ¡Suscríbete al canal!